Vamos a bailar sabroso, ese tema que nos dice un clásico de Colombia Que te paso para recordar a mi padre, Pablito Perea, sonido arco iris Y dice pa' la banda que nunca muere, sombras 18 Mix Pedro Perea, la conga Suena ese platillazo hasta Colombia Dice Goza mi cumbia triste negra Dice Pablito Perea León, sonido arco iris Sabroso, ese tema se basa en reclusiones de Tula Hidalgo Para el pícoro, el piqui, hasta el cielo Mix Pedro Perea, la conga Y dice, Hernando, el vago Saludos esenciales, hasta la ciudad de Nueva York Unos vagos Dice, allá, ahí está bailando la chiquita Naye Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Y esta cumbia dice, que siempre te quiero Sabroso Cuando te recuerdo, me pongo muy triste Organización los peles, cumbia dice, que siempre te quiero San José de Nueva York San José de Nueva York Chulo el acordeón Chulo el acordeón Chulo para los vagabatos Ahora ya está bailando entre ellos Chulo el acordeón El señor y sus hijas ¡Vámonos! ¡Vaya la tarola! Arras En el cielo estrellas y en la tierra mujeres bellas Mayra Cruz es una de ellas Chaquetín y Aigado Barrio del Silencio Sabroso Aiza César Estrella Antonio Cano, Disco Móvil Canadá Sonido Castanguero Evoluto Es el estroye Con mucho cariño Vamos a bailar sabroso Sonido Vanidoso Disco Móvil Caribe Sabroso Aiza Bailando el Meme Era la... A Santa Loquita La Valla A Gritos Tristes Chiqui Pequeño Liguito Mi Princesita Maite ¡Allá! ¡Allá! Eternamente Eternamente Pedro Pérez Loco Loco ¡Allá! ¡Allá! Dice... Dice... Sabroso La Onda Manía La Onda Manía Dice... 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 Amarilla Blores Arcoíris Echo ¡Aiada! Dice... Dice... Los Amores, todos los mochis de Remas Calcino, Uriel Rincón de Tratlauca, El Irvin y Cedrosa Maribel, Azomba, Saludos a Cruzita, Colombia, el cumbiambero mayor, en la ciudad cumbia, allá, sabrosos, Se va, 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 se Que siempre te quiero Carlos de Muy Mano Malos Viene la participación De nuestros grandes amigos de toda la vida Antonio Cano Salvador Cano Vamos a Carlos Ocedes Con la participación directamente Desde la zona sur, Ciudad de México Los hermanos Cano Disco Móvil, Canadá